Y avanzamos con más de las elecciones en esta noche La siguiente se llama El Paguango Esto suena y dice Puro saborcito Ritmo de merquetengue hasta el maritito San Luis Potosí Esto suena y dice A toda la raza seguidora En presencia norteña y se le enviamos Se llama El Paguango Vámonos a ver en toda la noche Dice Música 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 Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear El ritmo del Paguango Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear El ritmo del Paguango Música 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 Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear El ritmo del Paguango Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear El ritmo del Paguango Música Y nos vamos hasta el meridito Zacateca Música 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 Música